El primer día de la Vita Olímpica fue muy lindo, nos conocimos con todos los chicos de Argentina, nos dieron una buena bienvenida en el Senar, después vinimos acá a la Vita Olímpica y hasta recién estuvimos con el presidente, fue una muy linda experiencia. Y nada, eso, ahora vamos a ir a las habitaciones y vamos a ver cómo son los puertos. Un deportista lo que siempre aspira es entrar a este lugar que es increíble y creo que lo que más nos sorprendió es la cantidad de gente, de atletas que vienen a compartir y van todos por el mismo suelo. Como decía Nico recién, el marco que hay de gente es impresionante, tanto de atletas como de periodistas, también es algo increíble. Así que bueno, como también decían los chicos, lo que queda es disfrutar y seguir por este camino que es lo más lindo.